Las preguntas son como en el mismo día. Ya lo que han dicho hoy a todos los compañeros, las preguntas y los contras que lleva esta construcción, pues, ya las voy a repetir, ya todas están listas. Lo único que inquieta a los habitantes de ahí, ¿cómo se va a solucionar el paso de la entrada a la colonia? Que con eso lleva al desierto de Rurión, que se aclara, bueno, que el rumor era de que iban a quitar el puente. Y eso, ¿qué hay en desierto si se va con la construcción a quitar esa entrada principal? Eso es lo que tiene inquieto a toda la... Bueno, a la...